Fatal accidente deja a una persona muerta tras un choque frontal en la carretera a San Sebastián del Grande en Tlaquepaque. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Fatal accidente ocurrió esta tarde sobre la carretera que lleva a San Sebastián del Grande en la colonia Santa María Tequepexpan luego de que un hombre de aproximadamente 50 años que aparentemente sufriera un infarto perdiera el control de su automóvil Versa en color blanco. El hombre, que aparentaba trabajar en una empresa de plásticos en Tonalá, se fue de lleno contra una pipa que transportaba gas LP de la empresa Sony. Tras el choque, el automóvil salió disparado hacia una esquina, quedando el conductor prensado entre el volante y los fierros retocidos del automóvil Nissan. Los testigos que se encontraban cerca del accidente inmediatamente corrieron para auxiliar al hombre mientras solicitaban ayuda a los paramédicos municipales que a su llegada comenzaron a realizar las maniobras para liberar al hombre y brindarle las primeras atenciones. Pero tras varios minutos y tras aplicarle los primeros auxilios, el conductor murió a bordo de la ambulancia. Al arribar, efectivamente nos damos cuenta que se trataba de un choque entre dos vehículos, una pipa repartidora de gas LP contra un vehículo compacto, donde desafortunadamente tuvimos una persona atrapada en el interior del vehículo compacto y pues bueno, en coordinación con personal de Protección Civil Bomberos de Tlaquepaque y de Servicios Médicos Municipales de Tlaquepaque, se le dieron las maniobras correspondientes por un lapso de 25 minutos, donde desafortunadamente no fue posible poder reanimarlo y pues a este horario ya lo declara personal de Servicios Médicos Municipales sin signos vitales. En este vehículo no sabemos cuáles pudieron haber sido las causas que originaron este impacto, no tenemos ninguna otra persona lesionada, únicamente derrame de algunos fluidos, ya se tiene contenido, no tenemos riesgo, ya personal de movilidad está próximo a llegar y también personal del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses también para que determine las probables causas. A su llegada, ¿cómo localizaron a esta persona? Pues bueno, se encontró dentro del vehículo, donde a decir también de personal de Servicios Médicos Municipales, pues bueno, trae lesiones importantes, tanto en tórax como en abdomen, esto por la cinemática del trauma, como podemos ver, fue un choque frontal del vehículo compacto contra el vehículo repartidor de gas. Por su parte, el conductor del camión cisterna permaneció en el lugar del percance acudiendo a su aseguradora para deslindarlo de sus responsabilidades, que en ella se encontraba instalada una cámara en donde quedó captado el momento cuando el automóvil blanco invadió el carril. Hasta el punto del siniestro acudieron los familiares del conductor del automóvil blanco, quienes lo encontraron aún a bordo de la ambulancia. Reportó Juan Carlos Magno.